Buenas tardes a todas y a todos, buenas tardes a las autoridades educativas, los referentes territoriales, coordinadora regional de fines, a las autoridades educativas, docentes, ex-docentes, estudiantes, familias, comunidad educativa en general. En realidad voy a salir de toda formalidad porque lo que me quiero retrotraer a cuando iniciamos con este proyecto. Este proyecto inicia, no me olvido nunca, cuando la señora Graciela y la señora Laura nos dicen en la modalidad vamos a hacer murales para los 50 años de la modalidad. Obviamente que nosotros, mural, ¿y quién lo va a diseñar? ¿Y en qué pensamos? Bueno, era un desafío tremendo al cual Carla, Fedra, Marcelo, empezaron a pensar y a idear ideas y empezaron a pensar entre todos. Por eso voy a tomar algo que dijo Juan Carlos cuando dijo esto se hace entre todos y solo así es posible. Y de esa manera, a quien voy a convocar que venga al frente para que la conozcamos, Florencia Orrego, que la conocemos todos, que está allá, la vi como muy... Vení Florencia que fue quien diseñó este hermoso mural. Florencia fue quien realmente cuando le llevaron la idea, no puedo dejar de que la reconozcamos, que la conozcan todos y sepan que ella pensó en cada uno de los detalles cuando le dijimos que queríamos representar a la educación de adultos. En esta misma línea, monje, nuestro gran profesor, poeta, que realmente nos regaló el significado de este bello mural, a quien también le damos un aplauso inmenso. Y lo voy a invitar a que venga al frente. Sí, sí. Sí, hoy me voy a tomar todas las atribuciones. ¡Qué palabras lindas nos regalaste! ¡Qué poema! No, qué palabras. ¡Qué poema! Y él nos habló de relaciones y nos habló de caminos que no son lineales. Y yo siempre me acuerdo que en el libro del Principito hay una de sus frases que dice Si caminas derecho, nunca llegarás a tu destino. Y esa frase, yo siempre pienso que es el camino y el recorrido que hace un estudiante de educación adultos. Sea de la EPA, de la educación primaria, sea de Planfines o sea del SENS. Tiene muchas vueltas. A veces avanza tres escalones, retrocede dos, gira para un lado, gira para otro, pero nunca es lineal. Entonces, esta frase me los representa a ellos tal cual son en sus trayectorias educativas. Por otro lado, quiero agradecer infinitamente a este equipo directivo. ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Cómo no van a venir? Fedra, vení Carla que está jubilada. Gabi, Marcelo, vení Pablo, no te quedes allá, nuestro coordinador. Que son quienes día a día organizan la tarea y como bien dijo una de las estudiantes en sus palabras, que son estudiantes de EPA, de la primaria, bien dijo en sus palabras, nos hicieron mejores personas y nos ayudaron a caminar y a transformarnos. Lo dijo en otros términos, pero dijo eso. Dijo gracias por todo. Pero al decir gracias por todo, lo que nos estaba diciendo es el gran trabajo que hacen ustedes, docentes, acompañando a cada uno de nuestras y de nuestros estudiantes. Por eso ustedes también van a venir acá, porque son parte, ¿sí?, de este proceso. Acérquense, no queden afuera. Docentes de EPA, docentes de FINES, docentes de SENS. Y antes de invitar a las autoridades educativas, antes, y voy a invitar también a las autoridades municipales, pero antes voy a invitar a las docentes jubiladas que están acá y que no puedo dejar de nombrar porque me enorgullece verlas. Así que acérquense, porque hoy cumplimos 50 años, este año cumplimos 50 años, pero la educación de adultos está hace muchos, muchos años atrás que venimos caminando y transitando y ustedes han sido parte de esto.